Hace unos días tuvimos varios leaks referentes al futuro de Genshin Impact, y entre todos uno de los que destacó fue sin duda uno relacionado con el próximo Fatui jugable. Estamos hablando de que en Atlan veremos a Columbina como personaje jugable. Ella tiene un rol importante en la trama, pero como tal, y como ha ocurrido en otros casos, existen otros Fatuis involucrados. Este es el caso de Capitano. Ahora bien, existen varios rumores sobre que otros Fatuis en algún momento se consideraron jugables. El primero fue Dottore, o alguna réplica del mismo. Luego en Fontaine tuvimos bastante información sobre Sandrone, pero al final ninguno de esos dos llegó. En el caso de Dottore, él fue separado de la trama principal, y Sandrone, peor aún, ni siquiera apareció en la trama. Con todo esto y viendo que solo falta a Atlan y la nación crío, veo poco probable que todos los Fatui terminen teniendo una versión jugable. Algunos sí llegarán, pero no creo que todos. Personalmente, tal vez Dottore o Sandrone tengan una versión jugable en el futuro. Y en el caso de otros personajes como Pulsinella, lo veo complicado, pues su modelo no existe o no tiene una versión jugable. Y en el caso de Pantalone, tengo entendido que no tiene una visión, aunque existen personajes sin visión. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discord y me despido.